¡Hola a todas! ¿Qué tal? Bueno, antes de empezar quiero pedir perdón por no haber subido vídeo en los últimos meses pero entre que me instalé en mi piso de Sevilla, he ido a la universidad, empecé los exámenes han sido cosas que han hecho como una bola, que han impedido que grabe durante tanto tiempo pero quiero que sepáis que este canal no lo quiero abandonar, ni este ni mi segundo canal, el próximo de TV porque, en fin, son como mis pequeños bebés que he tenido hace mucho tiempo y en absoluto quiero deshacerme de ellos en ningún momento, ni de ninguna forma así que os quiero decir que a partir de ahora voy a subir vídeo todos los lunes y los jueves de todas las semanas y todo el año, al menos por ahora y pues nada, que espero que os guste y no os olvidéis de suscribiros para recibir mis vídeos en vuestra bandeja de entrada de Youtube es decir, en Youtube.com y pues esa bandeja que os aparece os aparecería en mis vídeos todos los lunes y los jueves de todas las semanas y pues eso, que a mí me ayuda mucho, es gratis y significa muchísimo para mí, de verdad, más de lo que imagináis así que si podéis hacer clic en ese botoncito rojo y poner suscribirse, me haréis un gran favor y bueno, ya somos 5.000, es increíble que no haya subido vídeo en todo el mes solo haya subido uno que tenía guardado ese verano y me subáis 200 suscriptores, es increíble, de verdad, significa muchísimo para mí que ya seamos 5.200, es de verdad, incluso me cuesta decirlo así que muchísimas gracias, de verdad y pues nada, vamos a empezar con este haul que tengo el presentimiento de que va a ser muy largo todo lo que voy a sacar en este vídeo lo he comprado entre rebajas y mini descansos que hacía estudiando para exámenes ya sabéis que te sueles meter en internet y miras a mirar un producto y después acabas comprando como 3 más de los que solo necesitas uno y otros son como puro capricho y pues bueno, compra más mini compras, mini compras ha sido como un haul entero excepto lo de Lash, que ha sido esta mañana si ahora mismo son como las 4 de la tarde ya lo he comprado como hace 3 o 4 horas así que nada, aunque veis esta bolsa muy pequeña he comprado muchas cosas, no sé por qué me mando esta bolsa tan pequeñita pero en fin, os voy a enseñar todo y creo que voy a pasar por Lash porque es como lo que más me emociona y donde más ganas tenía de él veo que tengo tantos productos faciales como corporales así que vamos a empezar por los corporales y después vamos viniendo hacia el rostro y voy a empezar con este gel exfoliante se llama Wrap 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 y me encanta el concepto que hay tras de él es un gel exfoliante con sal marina que ayuda a evitar todas las células muertas y desechos que produce nuestra piel de forma natural y además se puede utilizar como champú es genial tanto para hombre como para mujer y su olor oh dios mío leí sobre este gel en la página web de Lash en Lash.es antes de ir a la tienda porque me gusta familiarizarme un poco antes con los productos y con sus fragancias y no me gustaba mucho la descripción que ponían porque había que ponía como detergente y después mucha gente decía que ese olor como que le echaba un poco para atrás y que no se lo iba de la piel y dije, no sé si me convence ese olor o esa descripción de olores así que fui Loli por mí mismo y costaba 11,95 así que el precio era una de las cosas más caras que he comprado hoy así que en realidad me iba por ella pero en fin ya sabéis que esa de las compras es así y bueno la textura es algo así es como un gel de baño mezclado con mucha mucha sal y que se quede como un poco así espeso y el olor es como es una mezcla entre mimosa es decir, es como el olor típico al detergente normal clásico con un poco de limón y además lleva como notas de flores aquí pone que lleva azahar y jazmín el azahar no le llegó a oler pero el jazmín lo huele muchísimo además esta vela es la de jazmín blanco de zarafón y huele exactamente igual lleva zumo de limón y en fin todas estas cosas súper naturales además tiene una fecha de caducidad muy larga no caduca hasta el 10 de febrero 2015 cuando los productos de Lush son como muy naturales por lo que no llevan conservantes y tienen que consumirse con muy poco tiempo pero bueno esto no caduca hasta 2015 aunque creo que va a durar hasta el mes que viene porque me encanta enfurearme la ducha en fin tenéis que ver mis rituales tengo como miles de productos y miles de pasos cada vez que me ducho es de enfermo esta por un lado me ha costado 11,95 creo que ya estoy hecho y bueno también hay que decir que trae 330 gramos y que es un producto corporal que tiene que ser como de este tamaño para que os dure al menos una semana esto es un tarrito normal y corriente de los de 100 gramos creo que son de Lush y bueno veis la diferencia que es que es bastante razonable que esto cueste 11,95 y este que es una limpiadora cuesta 8,95 así que está muy muy bien de precio si hacemos el balance sigo con el cuerpo y este es uno de mis productos favoritos de Lush es el primer producto que compré en Lush en toda mi vida y no paro de repetir con él cada vez que me hice una tienda de Lush porque es súper barato y me encanta el olor la textura el modo de uso y la virginalidad del producto se llama Gush y es una gelatina de ducha tal y como suena es una gelatina de ducha es gel de baño hecho gelatina y muchos diréis como se utiliza sacar la gelatina entera de las partes por el cuerpo después se puede volver a meter y si se me rompe pues mira les explico es muy fácil solo tenéis que abrir el bote naturalmente y sacar un trocito con agua así que saquéis ya está para todo el cuerpo produce muchísima espuma que es lo que me encanta porque es lo que realmente hace que una ducha se note como muy limpia y bueno lo que os voy a enseñar la forma porque me he dado cuenta de que este sí se puede sacar algunas vienen rotas y pues es más difícil sacarlo pero bueno como veis es básicamente un trozo de gelatina es genial la textura al esparcir al estrojarla contra tu cuerpo y que en fin se rumba y empieces a frotar y que eso haga espuma es genial es súper divertido de usar sobre todo con niños creo yo si le regalas esto a un niño le va a encantar porque en fin va a ser como diversión en la ducha y me gusta mucho la descripción que hacen porque tiene un olor como muy cítrico muy es como entre naranja y me recuerda a unos caramelos que no me acuerdo ahora mismo como se llaman pero eran como de limón y traen como una crema de naranja por dentro no sabéis cuál os digo pero en fin ponéis luego a limpiar tu cuerpo y pelo y centrarte cuando estés cansado con jet lag o estudiando para un examen así que si tenéis un examen jet lag viajáis mucho lo que sea este producto es perfecto para vosotros porque despierta mucho y el olor a cítricos oh Dios mío huele súper bien para terminar con el cuerpo tengo este jabón de ducha y se llama porridge trae naranja trae canela trae millones de cosas súper ricas perfectas para limpiar y enfoldar tu piel a la vez esa es la pinta que tiene no sé si veis ahí la almendra molida en el jabón pero es genial porque es un influyente muy suave pero cada vez súper efectivo por lo que me han dicho todo esto he leído como mires de reviews de cada uno y bueno para que os hagáis una idea este trozo tan grande que es como casi mi mano diría yo son unos 142 gramos en los 100 gramos estaban a 440 y este creo que me ha costado como unos 480 si no me equivoco pero creo que la próxima vez voy a ir a por el doble creo voy a ir como por los 200 gramos así porque es algo que sé que voy a utilizar es que oh dios mío huele súper bien además me han dicho que hace muchísima espuma que ya os digo que es lo que me encanta y sobre todo que se forma como en la mano no sé si me explico bien es como que podéis hacer así en la mano y en la ducha y como hace como mucha espuma y demás pues muy fácil de esparcir por todo el cuerpo y demás y de en fin sentir ese efecto limpio y me han dicho que la esencia o sea la fragancia y demás se queda en la piel durante todo el día hasta la ducha siguiente para terminar mi hoteleras tengo dos limpiadoras y una mascarilla y empiezo a ir por la mascarilla y esta está verde es anti granitos para cara y espalda yo se lo voy a utilizar en la cara porque realmente en el cuerpo no tengo como ningún granito así y bueno es la típica verde que aparece en las películas y huele súper bien huele como a menta sí a menta a hierbas no sé bien qué es lo que trae pero huele fenomenal de verdad o sea aquí pone que es menta sin más y huele súper bien me ha costado 6.50 y está súper súper bien no os he dicho que el gus me ha costado unos 4.95 creo y bueno ahora voy a empezar con las limpiadoras porque diréis por qué tenéis dos y es que en realidad voy a empezar voy a utilizar dos una de ellas es el dark angels que es esta de aquí y bueno es muy famosa por su composición porque está hecha por carbón negro que a la vez de ser muy agresivo es muy muy efectivo y bueno esta voy a utilizar dos veces por semana y diario voy a utilizar esta esquema herbalism y bueno es muy famosa también por todas las frutas de las son famosos siento que estoy diciendo como cosas muy obvias pero en fin no os quiero enseñar mucho porque se lo suele hacer todo otra vez y esta no me gusta absolutamente nada como huele pero creo que es súper efectiva y la chica de ahí me la recomendó y era tan simpática y nos trataron tan bien que necesitaba llevármela y aquí pone que es una combinación herbal de ortigas y romero para equilibrar y limpiar la piel con almendras y arroz el arroz es muy 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 bueno para las pieles grasas esta limpiadora me ha dicho la chica que es perfecta para pieles grasas y que el dark angels me va a regular la grasa muchísimo así que eso es básicamente lo que quiero y pues nada con eso he terminado mi haul de lash ahora voy a seguir con un dye spray que son otras marcarillas fenomenales como dato curioso las marcarillas de la spray son las primeras marcarillas de arcilla en spray del mundo entero así que me encanta ese concepto de que sea como el primer producto del mundo no sé si es bueno o malo pero me encanta la idea de tener una mascarilla en spray que aguanta muchísimo más y bueno son los pasos como veis está el agua y la mascarilla el agua va antes y después de la mascarilla es este agua mineral de montaña super natural perfecta para hidratar para refrescarla el rostro después de llevar muchísimo maquillaje durante todo el día antes de la base para hidratar después de la base para dar como ese toque ya de última limpieza absoluta y después tenemos la mascarilla que como veis miren este envase veis ahí el método de conservación que utilizan en el packaging es este pitorrito que ayuda a que no entre aire ni absolutamente nada a la mascarilla y que sea en fin un producto limpio y pues si queréis que haga un vídeo de primeras impresiones y un demo haciendo pues aplicándomela y diciendo que me parece en ese mismo momento de más ya que aún no lo he destinado pues nada os lo hago no tengo ningún problema y eso me encanta me encanta el concepto de que haya una mascarilla en spray y no que sea pues típico tubo de crema o en un bote en fin me gustaría grabar un vídeo demo review primeras impresiones de como me la aplico y en fin que resultados me da si no toda la diferencia en el momento que me parece la sensación etc y si estáis interesados en saber como me va a mi este método de dos pasos de mascarilla de arcilla en spray pues solo tenéis que decírmelo porque es un producto caro y entiendo que en fin queráis saber como funciona antes de comprarlo y bueno mi piel es grasa así que para que lo sepáis si queréis que lo pruebéis no me lo tenéis que dejar en los comentarios el penúltimo producto de cuidado corporal que os voy a enseñar en este vídeo es este gel de baño de cottage y este a vainilla pero a la vez trae como un poco de canela y algo de no sé limón y es como un bizcocho recién hecho en serio huele súper bien y cada vez que me lo pongo en la ducha me lo pongo solo cuando he tenido un día de estrés y me quiero de verdad relajar y quiero sentir como que estrés se difumina en esa ducha y bueno es increíble venía incluido en la cajita de muestras premium y muchísimas gracias a los chicos de muestras premium por incluirlo en esta caja porque definitivamente voy a comprar el tamaño entero de este y de muchos más olores de los que tengan solo me queda en comprar un punto de venta aquí en Sevilla o en Cádiz y por último nada importante es este gel de manos de Zara Home en el olor dark amber porque tuve la vela tuve la vela de esta gama de este olor y me encantó y dije wow que raro que haya un gel de baño porque el olor es como incienso con notas florales y demás e incluso con algún cítrico porque en fin me encanta el cítrico creo que lo habéis visto en este vídeo y me encantó me resultó súper curiosa y me encanta el olor aunque no sé si lo volveré a comprar porque me gustaría probar los demás olores y bueno eso ha sido todo por este vídeo no os olvidéis de hacer clic en me gusta de suscribiros porque si me tengo muchísimo para mí y pues nada que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo del lunes chao